Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal En esta ocasión chicos estamos aqui en Brookhaven Y pues gente como lo pueden estar viendo en el titulo gente Les traigo el book para tener el premium en Brookhaven gratis gente Me estaban mandando mucho mucho este video de que decian Android mira este video el dia de hoy vamos a reaccionar Osea practicamente antes de traer este video Pues yo he visto este video y la verdad pues muchos suscriptores me lo estan diciendo Android mira lo traelo Porque pues ahorita van a ver el video es de un videojugador de este juego Que pues ya saben que este juego tiene bastante comunidad Todos los dias hay mas de un millon de jugadores ahi activos Osea se desconectan unos y se conectan otros Pero siempre tiene medio millon de jugadores como media Este juego es una tremenda locura es uno de los juegos mas famosos de Roblox Y pues esta super epico y tiene una comunidad bastante genial Pero hay muchos videos y en este caso pues me mandaron este video Ya saben chicos si ustedes me quieren mandar algún video que quieran que traigamos Que lo analicemos pues ya saben que me los pueden mandar En este caso este es de Mauro Acuña Como pueden ver es una persona que dijo ah pues voy a subir este video Y pues no habla en el video no habla nada Estuve checando y todo osea todo el video Esta escribiendo en el chat Y pues me fui a los comentarios Y dice hay unas personas que comentan de que Oh si me funciono Y otros de que no tiene Y otros que de todo osea hay bastantes comentarios Entonces chicos pues analizando este video Como pueden ver ahi tiene bastantes likes Y todo eso Y pues yo analizando los chicos pues ahi fui checando El tutorial que el nos da Que es para tener el El blog osea el game pass premium Y pues chicos segui el Osea yo antes de grabar este video Segui cada uno de los pasos Les puedo enseñar mas o menos como es que se hace Los pasos De que tienes que Seleccionar algunas cosas Que tienes que seleccionar una cosa Otra cosa Despues te pide que te subas a las escaleras De que pongas algunos textos Y pues la verdad Yo hice todo esto La verdad no quiero hacer tan largo Porque si dura bastante rato El tutorial gente Y pues dice ahora viene Te tienes que ir a una casa vacia Tienes que seleccionar Hay una casa Y ya vas a poder como desbloquear Como se dice Las casas algo asi Y pues aqui te pide De que Osea Ustedes pueden ver Incluso ahí en el chat dice Ahora esperan Dos horas Chicos Estuve esperando las dos horas Y no funciono gente Y no funciono Este tutorial Es un tutorial bastante famoso Que pues ahorita esta haciendo bastante revuelo Ahi entre todos Osea la verdad Mis suscriptores estan diciendo Hey checa el tutorial Y pues ya lo cheque gente Y pues ese tutorial Por el momento No esta funcionando No se si haya sido por una actualizacion No se si el video Pues sea Pues que sea Como Pues divertido Tal vez sea una broma Para las personas Y pues a lo mejor Es como fake O asi Y pues chicos Como les digo Yo segui cada uno De los pasos Me meti Osea Anteriormente Me meti a una partida Donde hice cada paso Te dice que te vengas para aca Y todo eso En este caso chicos Como pueden ver Si yo le doy aqui En este boton Pues si aparece el helicopter Y todo eso Porque ya saben chicos De que yo tengo El El Game Pass Premium Pero Pues ya saben chicos Que si ustedes quieren El Game Pass Premium Para que no se te sientan Tristes chicos Todas las personas Que estén dando like Miren como pueden ver Yo ya tengo el Game Pass Premium Todas las personas Que den like Ahorita mismo A este video Osea Pero antes que nada chicos No se pongan tristes Porque estaré regalando Game Pass Premium De Vlogsbur A todas las personas Que se suscriban al canal Activen las notificaciones Y le den like En menos de 4 segundos Vamos gente Es un reto Que si tu lo completas Osea Si tu lo completas Y te vas a los comentarios Y escribes Hashtag Reto Premium Vamos a ponerle asi Premium El signo de mas Y tu nombre de Roblox Osea Escriban su nombre de Roblox Bien Recuerden Si ustedes ponen su nombre mal Pues es imposible Que yo me divide tu nombre Porque Pues hay un montón de gente Comentando Asi que Comenta tu nombre bien A todas las personas Que hagan estos pasos Recuerden chicos Dejen muchos likes Por cada like Vamos a Agregar un Roblox A esta gran misión Que vamos a hacer chicos Ya saben que En Brookhaven Osea El Game Pass Premium Vale 275 Roblox Asi que pues No es nada barato Tengo 75 mil Roblox No se preocupen Tanto por la cantidad Van a decir Android Pero somos un montón No se preocupen Compramos mas Asi que Yo quiero que esten felices Ustedes Y pues Si me meto aqui Las configuraciones Pueden ver Que yo tengo Casi 2000 Roblox Y pues Mi grupo Siempre nunca se queda Sin Roblox Porque pues Hay bastantes suscriptores Que me apoyan mucho Igual tiene una tienda Y vende bastante Ya que ustedes Hayan completado Cada paso Yo me diré En los comentarios Y les empezare A donar Roblox A cada uno De los que hayan participado Asi que Por ejemplo Yo voy a agarrar su nombre Y les voy a estar Mandando Los 275 Robux De el Game Pass Premium Asi que Pues nada chicos Asi 275 Obviamente Ya no me lo voy a mandar A mi Pero pues Como este Esta como si es Este evento Lo estamos haciendo El dia de hoy Espero que todos Participen Y pues Ya saben chicos De igual manera Los invito En la descripción De este video Y en los comentarios Les dejare fijado Un link En donde te enseña A como también Conseguir los Game Passes De Brookhaven Completamente legal Y oficial de Roblox Hay bastantes tutoriales Hay bastantes trucos Que puedes tu Obtener En las redes sociales Y pues El que van a tener En la descripción Chicos Es una Y el que van a tener En la descripción Pues es una pagina De gamers Asi que pues nada chicos De igual forma Es patrocinadora del canal Asi que los invito A checar el articulo Que van a tener En la descripción Que les va a servir bastante Y sobre todo Para que no caigan En troleos Ni nada de eso Que ya saben Que la comunidad Esta bien grande Y pues van a encontrar Bastantes cosas Que pues no funcionan Y para que no perdan El tiempo Y se vayan a algo Que si funciona Asi que bueno chicos Ahi van a encontrar Solamente cosas legales Cosas que no van a comprometer Tu cuenta Y sobre todo Trucos y consejos Asi que bueno chicos Yo me despido Espero que suscriban todos Porque estaremos subiendo Bastante Brookhaven Trucos Bugs Y de todo Para que ustedes aprovechen Y se diviertan mucho En este juego Asi que bueno chicos Yo me despido Hasta la proxima Bye 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 bye